¡Suscríbete al canal! 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 Y en un fútbol tan fanatizado, donde no hay medias tintas, y donde no hay grises y donde el hincha es totalmente irracional, ¿cómo lo has logrado sostener a Eber en el tiempo desde ese lugar en el medio donde no es hincha de nadie y donde todos lo quieren? Porque está un poco afuera, digamos, juega con otros resortes del fútbol que no son, digamos, hay muy poco espacio para el humor dentro del fanatismo, o sea, si vos vas a, si vos te centrás ahí para hacer el humor, estás frito, porque donde nombraste a la competencia, al adversario, al rival, ya te empieza a apuntar. Eber se mete con el folclore del futbolista, pero más de, como el futbolista del empresario, viste, tipo, le va mal, le va bien. ¿Coincide en que Eber es el tipo más querible del fútbol? Pero totalmente, ni tengas dudas, es el tipo que todos quisieran invitar a comer. Sí, y aparte se para como en el fracaso, digamos, y de eso lo vuelve vulnerable. Es un antihéroe, es un antihéroe. Y no choca, digamos, viste, si... Es el antihéroe del fútbol, sin lugar a dudas, total. Hace lo que puede. ¿Cómo te surgió? ¿Cómo fue? Porque esas cosas muchas veces eran naturalmente, ¿no? Sí, no, era una sección grabada en Mar de Fondo en el año 2002, lo empezamos a hacer, y Ale Fantino se reía con el tape ese y dijo, empecé a hacerlo en vivo y empecé a hacerlo en vivo y lo que un poco descubrimos era el tema de la improvisación, que hasta ese momento no usábamos. Yo era muy de guión y de guionar algo, de actuarlo y editarlo y ponerlo como una cápsula y de ahí lo que probamos, digamos, era en vivo y a lanzarse sin red.